Hola a todos. Las personas temen instintivamente a los insectos, las arañas, los artrópodos como los cien pies y, en cualquier caso, a los insectos con más de cuatro extremidades. Según los investigadores, se trata de un mecanismo evolutivo para la autodefensa. Algunos de estos insectos pueden transmitir patógenos peligrosos, mientras que otros pican y causan dolor e incluso pueden causar la muerte a la criatura picada. Por otro lado, hay muchos insectos que han adquirido una apariencia horrible mediante el proceso de la selección natural. Esto, al igual que el veneno, es un mecanismo para protegerse de los depredadores. Si tienen un sueño aterrador por la noche y en ese sueño les aparece cierta comida, luego no podrán comerla, ¿verdad? Pero no se preocupen, nosotros estamos con ustedes. En esta ocasión nos centraremos en los insectos que han hecho todo lo posible por adquirir la apariencia de ser desagradables e intimidantes y han perfeccionado con éxito sus habilidades de autodefensa. ¿Les parece interesante? Espero que lo disfrute. Los membrácidos de Brasil El membrácido de Brasil tiene el aspecto de un gran tumor en la espalda o la cabeza. La parte superior del cuerpo está cubierta de protuberancias que se asemejan a los cuernos, bolas, alas, árboles y otros objetos no identificables. Este objeto suele ser más grande que el propio insecto. Con un aspecto así, no es de extrañar que el membrácido esté considerado como uno de los insectos más grotescos de la Tierra. Sin embargo, la verdad es que son insectos muy suaves y no hacen ningún daño a los humanos. De cualquier manera, nadie parece querer a este insecto como mascota. Como pueden observar, los membrácidos tienen esta apariencia para poder sobrevivir. La protuberancia que tienen es un memetismo de enfermedad y los depredadores temen ser infectados mediante eso. Cuando están completamente desarrolladas, las protuberancias parecen antenas ramificadas con muchos ojos brillantes. Por lo que los depredadores sienten que el membrácido los mira directamente y dudan en acercarse a él. Chinche de agua, la hemíptera acuática más apestosa. El olor de la hemíptera a chinche es muy desagradable y difícil de eliminar y además transmite enfermedades. Con eso ya es suficiente. Además, imagínense un ácaro del tamaño de la palma de la mano con tentáculos retorcidos pegados a su espalda. No es algo muy agradable. Por suerte, el chinche de agua, al que llamo tortuga de arrozal, vive en el agua, por supuesto. Y no se meten en la cama como las chinches de las camas, que son miembros de la misma familia de los hemípteros. Aunque bañarse en el trópico les puede causar picaduras y mucho dolor, y puede arruinar un buen momento. Mecoptera Este insecto tropical ha obtenido todos los elementos odiados de las avispas y de los escorpiones. En realidad, no tienen absolutamente nada en común con los escorpiones. El aguijón de su cola es un órgano reproductor y no tiene veneno. Desafortunadamente, esto no hace que su apariencia sea menos aterradora. La mecóptera son realmente las criaturas más ancianas de la Tierra. Su apariencia es muy útil para asustar a los depredadores, y han existido desde la era mesozoica. Algunos investigadores creen que los insectos como las mariposas y las polillas, que todos conocemos, evolucionaron a partir de los mecópteros. Hormiga Siafu Estas hormigas no pueden ver, como los gatitos recién nacidos. Y esta parece ser la única razón por la que no hemos sido destruidos por estas hormigas. Una colonia de hormigas Siafu puede llegar hasta unos 20 millones de ellos, y entre ellos usan feromonas para poder comunicarse. Las hormigas Siafu se diferencian de las otras hormigas porque éstas están deambulando constantemente. Para poder sostener tal enjambre se requiere de una enorme biomasa de alimentos, y asegurarla es el trabajo de las hormigas soldado. A pesar de su pequeño tamaño, sus mandíbulas miden 15 milímetros, lo que las hace parecer dispositivos de tortura. La fuerza de la mandíbula de la hormiga Siafu es tan fuerte que se utiliza en la medicina popular africana para suturar cortes y laceraciones. Las mordeduras son muy dolorosas, pero una vez que son mordidos, el cuerpo humano no corre ningún peligro. Pero si accidentalmente ofenden a esta colonia de hormigas en África, es mejor huir. Las hormigas Siafu son muy agresivas y no se ven otros insectos después de su paso. Nosotros debemos de estar agradecidos que son más pequeños que los humanos y que solo pueden vivir en la África tropical. Solifugae, araña camello El solifugae o la araña camello se encuentran en la región del Oriente Medio, desde Egipto hasta Irak. Este espantoso insecto causó sensación en internet durante la campaña militar estadounidense contra el régimen de Saddam Hussein. Se informó que la longitud de su cuerpo era la mitad de la de un adulto. De hecho, la araña camello es bastante grande para un insecto pequeño, de unos 15 centímetros, pero claro, no es tan alto como para alcanzar a un ser humano. Además de su aspecto, las arañas camellos son también famosas por su sonido de chillido, que suena bastante espeluznante. También se mueven rápidamente, viajando a velocidades de hasta 15 kilómetros por hora. La parte de la mandíbula ocupa hasta un tercio del cuerpo más grande. En otras palabras, son el tipo de criaturas que aparecen en las pesadillas. Debido a sus rápidos movimientos y a su gran tamaño, la araña camello también se llama escorpión del viento o el gigante egipcio. No es venenosa, pero su picadura es muy dolorosa. En la Edad Media, a los crueles gobernantes de Oriente les encantaba aterrorizar a sus enemigos, soltando al solifugae, también conocidos como arañas camello en los fosos. Al igual que otras arañas, el solifugae tiene la capacidad de digestión in vitro. Es decir, primero inyectan el fluido digestivo en el cuerpo de la presa. Esperan hasta que se digieran los tejidos de la presa y luego se lo tragan. Por cierto, los humanos no debemos de preocuparnos por ser vistos como las presas. Esto se debe a que las enzimas digestivas de la araña no pueden descomponer el tejido del cuerpo humano. Gusano de seda Si no fuera por los gusanos de seda, los humanos no hubiéramos tenido acceso a los maravillosos tejidos de seda. La mayoría de los gusanos de seda son criados por el hombre y es casi imposible que sobrevivan en la naturaleza. El gusano de seda adulto tiene un aspecto muy bonito. Es una extraña criatura aterciopelada, con antenas ramificadas en la cabeza que parecen orejas de conejo. Pero este bonito aspecto tampoco nos ayuda. ¿Eso es suficiente para ayudar a nacer a las crías de los gusanos de seda? Hasta que se transforman en hermosas mariposas, los gusanos de seda tienen que vivir con un aspecto desagradable. Cuando se observa de cerca, parece un cruce entre un astronauta obeso y un monstruo troll. Estoy seguro de que nos enseñan profundas lecciones de vida. Los pensamientos de los gusanos de seda alcanzan el cielo, ya que en un día el camino se les abrirá de repente. Idolomantis diabólica Este gran mantis es un demonio de las flores, que ha dominado el arte de imitar hábilmente las flores de las orquídeas. Los insectos que polinizan las orquídeas confunden a las idolomantis diabólica con los pétalos, y cuando se posan sobre los pétalos, ellas se las comen. En general, se trata de un fenómeno que se ve mucho en el mundo natural, y que en otro video lo hemos presentado. Cuando esta no está imitando a las orquídeas que les dio su nombre, la idolomantis tiene un aspecto diferente. Las antenas de su cabeza parecen estar manchadas con la sangre de una buena víctima, ya que la osa afilada que se parece al cuchillo de un loco impresiona más. Sin embargo, como todos los insectos de aspecto aterrador, la idolomantis diabólica es peligrosa solo para sus presas. Los humanos no somos alimento para ellos, así que no va a pasar nada si deciden recogerlos. Hay muchas cosas en la naturaleza que no son lo que parecen. Mientras los animales domésticos que son bonitos para el ojo humano y suelen ser exactamente como parecen, no es raro que ocurra lo contrario con los insectos. Aunque ambos se deben al mismo mecanismo evolutivo. Los insectos bonitos suelen ser venenosos o agresivos. Los colores brillantes son necesarios para atraer a las presas. Por el contrario, los insectos de este video parecen estar hablando con quienes los rodean, diciendo, Somos insectos malos que damos mucho miedo, así que por favor no nos toquen. En realidad, son insectos muy adorables y no hay nada de que temer. Tampoco hay que aplastarlos ni matarlos, porque muchos de ellos son especies raras y en peligro de extinción. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Si les ha gustado este tema, consideraremos hacerla a continuación. Puede que les sorprenda al principio, pero son insectos realmente buenos y muchos de ellos están esperando su turno. Es importante también que a ustedes les parezca interesante. Les agradeceríamos que nos dieran sus opiniones. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!